A petición popular, porque verdaderamente nosotras fuimos las primeras que lo solicitamos y porque no le había tocado a la Consuelo, y porque la amamos, y porque es el Día de las Madres, y porque eres a toda madre. ¿Qué haces, Talina? Bienvenida a Talina Fernández. ¡Bravo! Está presumiendo su belleza. Estoy peinando, gracias. Hola, hermosura. Por invitarme en este día tan sentida. A mí eso del Día de las Madres siempre me cayó. En la ILEM. ¿Desde chavita? ¿Te pasaba? A mi mamá le daba mucha risa, mi mamá acaba de morir, pero le daba una flojera, porque entonces decía, seguro me van a regalar una pinche tarjeta llena de diamantina y me van a llevar al auditorio, y que me la friego y que me la llevo a ver a los Osmund, al auditorio. Le decía, esto lo voy a perdonar. Ay, no, no. Aquí me quedan con los Osmund. Pero entonces mis hermanas y yo jugábamos a ver quién conseguía la tarjeta más horrenda. Claro, la tenemos aquí atrás. Le mandamos a traer a tu mamá una. Ahora vas a ver. Mírala. Ve nomás, la cosa tan espantosa. Mírala, mírala. Esta es para tu mamá, con todo nuestro amor. Pero le falta la diamantina, mamita, porque hay unas que sí tienen así como glitter. Y hay unas que tienen musiquita y todo. De esas mujeres me tocó bien. Sí. ¿Cuántas son ustedes de familia? Tres. Hermanas. Mujercitas. Y tu mamá les dio el súper pie para decir, vamos a darle a la madre en el Idle. Con la tarjeta, con el concierto. ¿Cuál es el concierto más horroroso que va a haber? El de no sé qué. Y la llevé. Consigue laboreto a mi mamá. Los Osmund. Y me la llevé al auditorio. Tenía un sentirazo del humor. Sí. Y es que si no se vale que nos celebren nomás el 10 de mayo. ¿Cómo? ¿De qué se trata? Que tengan que haber inventado un día de la madre. Sería más ocurrido que inventaran el día del infiel. Sería todo el año. Nos festejaríamos harto. Buen punto, buen punto. Sería fiesta eterna. O sea, siempre te cayó gordo ese día. No. Todos los días de agüeso. Sí. San Valentín. No, 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 no. ¿Eh? Sí, corazón y perrito de peluche y cosas. A mí que me obliguen a amar un día. Me enoja mucho. El día de la mascota, sí. Ay, claro. Bueno, qué mujer tan anti-mascota. Yo tengo siete perros. ¿Eh? Siete ellos, siete. Wrong choice. Un loro. Un loro y siete gatos. Ándale, chiquita. ¿Te quedó claro, Reina? Así o un poquito más nada. A ver, ¿pueden hablar más fuerte? El festival del hijo y entonces ya lloras, ¿no? Ya me imagino a Pato o a Coco cantando. Mi madrecita buena. Porque aparte así son las canciones. Y que me quieras mucho, madre mía. Oye, no. Todos los días. Mis hijos me despiertan con esa canción. Saben que la odio con toda mi alma existe. Y luego tienes que guardar el recuerdito que te hicieron. A mi madre. A mi madre. Y entonces lo has empezado. Patricio, mi hijo, que tú conoces bien, me hizo un pato de barro. Ay, guau. Que está en la sala de tu casa. Mi crocefálico, el pinche pato. Una cabeza así, un cuerpo de este tamaño. Y no tienes valor para tirarlo. Dime que no. ¿Cómo lo voy a tirar? Claro que no, claro que no. Mi patito tiene 40 años. Yo me he mudado 5 veces y me he casado 3. Y ahí está el patito. Y me llevo el pato. El pato descebrado.